Mucha familia tanguista, 17 años de trayectoria, entre ganchos y zapatos de charol, formando su historia y dejando huellas en la mente y el corazón de cada alumno tanguista. Colegio Fermin Tanguis, comprometido para brindar una educación de calidad. En tus aulas aprendimos la humanización, la disciplina, la mutualidad. No hay justificación para decir que somos los mejores. Nuestra educación moderna y tecnológica, con nuestro lema, formando niños felices y capaces, obtendremos lo que Perú necesita, personas tenaces. Hoy en día se nos pide estar unidos, profesores, alumnos y padres de familia. Por eso no debemos olvidar cumplir con nuestra labor. Solo así lograremos una sociedad mejor. Somos una escuela con mucha pasión, brindando de corazón excelentes talleres. Tenemos marineros que contó, cantor nos pide la maravillosa danza, y qué decir del vole y el fútbol. Somos nosotros quienes lograremos el prestigio de nuestro querido colegio, demostrando lo que aprendemos y demostrando que sí podemos. ¡Viva Fermin Tanguis! ¡Viva nuestro aniversario! ¡Viva el Perú! ¡Thank you!